¿Veis la orientación de la boca de este templo? ¿Marca el eje este o este? Total. Con total precisión. ¿Lo ves, Jordi? ¿Lo observas? Sí, sí. El oeste hacia allí, el este hacia aquí y el norte. Pero justo con la entrada, ¿eh? Sí, sí. Los primeros rayos de luz... Alineado. Y puede que haya algún, por la declinación magnética o por algo, posiblemente haya un ánimo... En este caso... Es que es ínfimo, es que es ínfimo. No, no, no. Pero no tiene que ver con la geografía, sino con el magnetismo. Ah, ya, ya, ya. Lo que quiere decir que este altar está orientado con los cuatro puntos cardinales. ¿Ese es de acuerdo conmigo o no? Sí, sí, sí. Cada cara es un punto cardinal. ¿De acuerdo? O sea, que la salida hacia la luz sería mirando al este. Así es. Que sería donde nace el sol. Y cuando el sol se sitúa en el eje este-oeste. Únicamente en los equinoccios. Tenemos dos equinoccios, el de primavera y el de otoño. Y es en ese preciso momento cuando el sol sale por el este y se va por el oeste. Lo que quiere decir que se trata de un marcador astronómico. ¿Por qué se trata de un marcador astronómico? Porque los primeros rayos que acontecen durante el equinoccio iluminan la entrada del templo. Por lo tanto, se trata de un marcador astronómico. Yo discrepo totalmente con esta teoría que se trata de una antigua mina del siglo XVIII o XIX. Quizás luego intentaron aprovechar el agujero para averiguar si había alguna posibilidad de sacar material, pero que su origen no creo que fuera ese. No, hombre, una mina con esta entrada, para sacar material es impensable, aunque hayan colocado estos cuatro bloques, es impensable que tenga, para sacar material esta dificultad de terreno y de boca. Se hacen bocas más grandes donde puede entrar una persona, aunque sea inclinada un poquito. No sé si esto podría haber estado ocultado. Que hubiera tenido una luz más grande. No es para aprovechar. Tendría que ser una mina muy antigua. Fíjate, no una mina del siglo XVIII o XIX. No, tendría que haber sido algo muy antiguo. Lo primero que hace un ingeniero de minas... Es facilitar la entrada y salida. Así es. Y en este caso, vemos que se trata de todo lo contrario. ¿Aquí de qué se trata? Que cuando entramos al templo, tenemos que realizar una reverencia sí o sí. La misma reverencia que los devotos siguen realizando cuando entran en una catedral o en una iglesia. Agachar la cabeza. Porque para ver la tumba de Napoleón, que era un narcisista, tienes que inclinarte sí o sí. Así es. Es lo mismo. Y como veis, todo este conjunto de megalitos tienen relación entre sí. Si yo quito cualquier bloque, se desmonta todo. ¿Lo veis? Bien. Y una evidencia determinante. ¿Veis la cazoleta que se halla aquí? Sí, señor. Se trata de un elemento litúrgico. Por lo tanto, se trata de un altar. ¿Y dónde encontramos el altar? Se trata de un altar justo en la entrada del templo y orientado con los cuatro puntos cardinales. A su vez, la boca del templo está orientada con el equinoccio de primavera y con el equinoccio de otoño. Lo que significa que se trata de un marcador astronómico. Si se trata de una mina, ¿por qué el minero colocó esta piedra orientada con los cuatro puntos cardinales? ¿O estaba de suerte ese día? Pregunto yo. Aquí se vertía un líquido fluido para el ritual. Lo mismo que aquí tenemos este altar y este otro altar. Y este que es desagüe de agua y que cae justo en la entrada. Sí, es decir, cuando acontecen las lluvias, el agua se canaliza por la canaleta que hemos visto en el altar superior, desciende por estas gradas y cae directamente en el interior. Por lo tanto, se trataba de una antigua liturgia. Lo primero que hubieran hecho los mineros o el ingeniero de minas hubiera sido... Asegurar esto. Así es. Si tú excavas una mina, lo que no quieres es que se anegue de agua. Sí, sí, y está justo en una vaguada. Ya está penetrando la luz del sol. Sí, sí. Posiblemente al salir podamos demostrar que se trata de un marcador astronómico orientado con base al equinoccio de primavera y con base al equinoccio de otoño. Porque el sol se sitúa en la misma posición. ¿Verdad, Santi? Total. Total. Que no se trata de ningún derrumbe. Que se trata de arquitectura megalítica. Y esta abertura está diseñada, concebida, para que penetren los rayos del sol durante el equinoccio. ¿Lo observas? Voy para allá, tío. Mira los calzos que tiene. Mira esta piedra angular. ¿Lo ves? ¿Ves cómo no se trata de un derrumbe, Santi? No, no, no. Que esto es arquitectura megalítica. A simple vista puede parecer un derrumbe, que por ello ha confundido a los historiadores que han venido aquí al duro de Alcarmel. Pero cuando evaluamos las cosas desde los hechos objetivos sin estar condicionados con teorías, pues esta es la realidad. Hola. Y aquí tenemos un conjunto de hornacinas, de grandes hornacinas. Una, dos y tres. Dos y tres. Y se trata de hornacinas de carácter votivo. Aquí depositaban las ofrendas. ¿De dónde cae el agua? De arriba, de la zona superior que filtra. O sea que tenemos aquí ya una afluencia de agua. Y esto es moderno. ¿Lo veis cómo cambia? Sí, sí. Mira, otro trozo de hierro y aquí otro. Y aquí un clavo. Esto se deduce que cuando lo intentaron... Mírame. Como a mí no pasaban los cables aquí, lo sostenían. Podría ser. Los colores de las vetas son preciosos, ¿eh? Sí. Hierro total. Aquí tenemos esta primera galería. Te me impresiona el abovedado, ¿eh? Es precioso. Joder. Sí. Tiene el caballín, ¿no? Sí. Es perfecto. Perfecto. Aquí sí que podemos observar el trabajo del pico. ¿Observáis aquí los estigmas de las piquetas? Sí. Y aquí. Aquí sí que se observa el trabajo. Yo creo. ¿Y estos agujeros de aquí? Pero fíjate, en el hierro... Este agujero, por ejemplo, aquí hay otro. Este es para la vela o para la alambre. Para la iluminación, diríamos. Vamos a la escocinar. Son marcas de pico. Y todas estas de aquí. Rascaron y vieron que tampoco tenía mucho de... Sí. Que esta roca no tiene un alto contenido en hierro. No. Y esa es la realidad. Haciendo, mira, núcleos. Núcleos, núcleos pequeños. Bien, pues aquí podemos observar... Aquí sí, ¿eh? Aquí encontraron... Que se trata de una obra convencional, realizada con herramienta de percusión. En este caso, pico. Mira, aquí hay hierro, ¿eh? Aquí sacaron, ¿eh? Ahí se les acabó. Mira. Fíjate que parece como una representación zoomorfa. Ojo y ojo. ¿Lo ves, Jorlin? Sí. Aquí se les acabó, ¿eh? Estos son los ojos que dices. Sí. Ojo, ojo. En un principio se trata de pequeños rebajes... Que podríamos decir que es como para la iluminación. Para poner las lámparas. En un principio. Y aquí lo mismo. Observamos las marcas de pico. Y cómo dejaron de seguir trabajando. Porque la roca no proporcionaba un alto contenido en hierro. Mira. Es una roca muy pobre en hierro. Mira. Todo realizado con pico. Una veta se la sacaba. Labrar las escaleras en una mina no tiene mucha lógica. ¿Sabes por qué, Jordi? Porque si tienes que extraer el material mediante un carro, ¿qué es lo que sucede? Subir por aquí no es lo suyo. Necesitas... Necesitas una rampa lisa, ¿no? Sí. Qué pena que aquí hay porquería, ¿eh? A no ser que la cantidad de material que sacaras fuera tan ínfima que no valiera la pena hacer demasiadas obras. Pero estas escaleras suenan a otra cosa, ¿verdad? Las marcas de pico que hemos visto en las paredes no se observan aquí en las escaleras. Es otro tipo de trabajo. ¿De las marcas? Quizá tú crees que el origen de la perforación sería más antigua y luego lo podrían haber... En un principio así lo creo. Aunque habría que mirarlo mejor. Pero claro. Primero hay algo y luego se va adaptando según los tiempos que vienen, ¿no? Es que... No hay intereses. Estas escaleras no tienen mucha lógica que formen parte de una mina. Ninguna. Ninguna lógica. Bueno, las marcas de pico son evidentes. Aquí tiene fin. Sí, porque ya no pillaron. Este es el final de la cámara. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un espacio ritual. Aquí tenemos cazoletas. Un conjunto de tres cazoletas. ¿Lo apreciáis? Sí. Y aquí tenemos una hornacina votiva. Y la hornacina no presenta los signos convencionales de pico. Pues es una hornacina votiva. Y aquí tenemos... Un conjunto de cazoletas. Y aquí sí que veo un trabajo diferente. ¿Verdad que no se aprecian las marcas de piqueta? De pico, no. Santi, a ver si aprecias el mismo trabajo que hemos visto de piqueta, de rebaje. Aquí. Yo pienso que sí, ¿no? No, esto es otra historia, ¿eh? Y aquí no hay una erosión de agua, ¿eh? Y aquí no hay erosión de agua ni de viento. ¿No se observan los mismos signos de trabajo, verdad? No. Aquí tampoco. En la veta esta probablemente sí, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí. Mira, ¿las ves? Sí, 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 total. Pero, por ejemplo, aquí ninguno. Probablemente no se haya... Pregunto, ¿eh? No se haya aprovechado el intento de una cueva, de una cueva prehistórica. Hayan dicho, coño, pero si hay vetas de hierro, vamos a aprovecharlas. Y ya encontraron un espacio... Sí, y la vía previa hecha y aprovechar para seguir a ver si valía la pena hacerlo en serio o no. Sería lo lógico, ¿no? Y hay unas vetas que está claro que son seguidas y picadas. Y esta, concretamente, esta zona, yo... Incluso está aquí en la entrada. Yo no veo con esa intención, ¿eh? Aquí esto no se ve picado. Y esta es la boca de entrada. Una de las bocas de entrada. Aquí se trata de dos trabajos diferentes realizados en diferentes épocas. Es de lo que se trata. Sí, sí, esa es la respuesta. Y posteriormente fue modificado por la intención de descubrir una veta de hierro. Quizá antes de... Entre el templo prehistórico y la veta de hierro, hubo gente que aprovechó esto como vivienda. Aquí tampoco veo signos de pico, Jordi. ¿Tú ves alguno? Este es el rebaje. Aquí. Aquí sí. Aquí. Pero por aquí no. En esta zona no. Aquí sí que picaron 20 épocas, ¿eh? Y también se les ha acabado. Mira. Tienen aquí una... Aquí sí que se ve picado, picado. Y aquí se les ha acabado. Pero se ve muy claro, ¿eh? Aquí sí que se ve picado, picado. Qué guapo, ¿eh? Desde luego que es precioso, el trabajo. Qué guapo. Hostia, qué guapada, ¿eh? Hay trabajo aquí, ¿eh, señores? Pero el sentido este de las escaleras, bueno, no sé aprovechar las vetas que coinciden que están en diagonal. No lo entiendo. No tiene ninguna lógica abajo todos los criterios de la ingeniería de minas. Entonces, lo último que se le puede ocurrir a un ingeniero es crear escaleras. ¿Por qué? Porque entorpecen la salida del material. Las reos. Aquí trabajaron para el absurdo, ¿eh? Trabajaron para el absurdo, ¿eh? Estos son espacios para cejar las lámparas. Tenían que ser personas muy bajas, ¿sí? Para trabajar aquí. Joder, voy a encorvar. Sí, pero como, pero encorvar, ¿cómo picas? No, 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 o sea, ya no la maniobrabilidad de la persona, sino, ¿cómo picas? Porque tienes que tener el pico alto para bajar con cierta energía a picar todo esto. Mucho trabajo hay aquí. Sí, aquí. Esto comunica con... Sí, 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 sí. Esto comunica con la calle, tío. ¿Has visto el...? Esto es la otra entrada, hombre. Sí. Además tiene lógica. Esto fue el otro taponado y por eso está aquí. Esa es una entrada sellada. Si quisieras salir por aquí, ¿qué tendrías que hacer? No, no, es que está cementado, ¿eh? Ah, cementado. Sí, sí. Esto es la otra entrada, sí, sí. Está más claro que el agua. ¿Sigue? ¿Tiene salida por ahí? No, está negado. Qué pena. Sí, una gran pena. ¿Se podría sacar algo de ahí por la parte de ahí? No, imposible, Jordi. Está cementado, ¿eh? Y con Tochana. Bueno. Vamos allá. Bueno. Ahora sales con el sol, ¿eh? Uah, total. Sol de cara. Total. ¿Qué hemos dicho? Que el sol iba a penetrar en el interior del templo. Con la orientación que tiene. Total, en la boca. Con base al equinoccio. ¡Guau! ¡Qué iluminación! Volver a nacer. Sí. La salida a la luz del día. Me suena a algún texto egipcio esto, ¿no? Qué bonito. Muy bien, muy bien. Qué pasada. Que no es lo mismo. Qué lástima que estas cosas tengan la obsesión de cerrarlas todas, ¿verdad? Pues sí, en vez de enseñarlas. Si la gente fuera como tiene que ser, tanto unos como otros, podríamos disfrutar de pequeños tesoros. ¿Recuerdas que hemos comentado que al salir va a penetrar el sol en el interior del templo? Sí, directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira. Directo. ¿Veis cómo penetra el sol en el interior del templo? Sí. Porque se trata de un marcador astronómico y está orientado con base al equinoccio de primavera y de otoño. Porque el sol se sitúa en la misma posición, con el eje este o este. Únicamente en los equinoccios el sol sale con el eje este o este. Aún no estamos a mediodía. Falta un poco para llegar a mediodía, ¿eh? Mira el sol como ya... Empieza a penetrar en el interior. Sí. Aquí tenemos las maquinas votivas y el conjunto de altares. Aquí tenemos un tramo de calzada prehistórica que ha sobrevivido aquí en el Turó del Carmel y lo vamos a demostrar. ¿Ves la base donde están colocadas? Y se trata de elementos independientes. Uno, dos, tres... Porque aquí, en principio, podrías pensar que esto antes era formado a una masa original y que se empezó a cuartear por el efecto del tiempo y de las meteorizaciones, la erosión, lo que quieras llamarlo. Yo lo descarto porque si observas, tiene envasamentos. ¿Lo ves? Están colocadas. Mira. Fíjate qué detalle. Pues sí. Esto no es erosión. La calzada transcurre por aquí. Este elemento es de contención. ¿Ves que es un taluz artificial todo? Sí, sí, sí. Y hay varios grados que van bajando. Mira, Jordi. El lateral de la calzada, aquí se observa bien. ¿Ve dónde viene la calzada prehistórica? Sí. Y sigue la línea. Sí. Y luego el muro hacia allí, que allí se curva. Y esto ya no tiene... Sí, esto de aquí ya cuesta más decir que ha sido un fraccionamiento. Esto es arquitectura megalítica. Arquitectura megalítica. Mira. ¿Ves los detalles? El cauzo. Mira qué bloque. Fíjate cómo está colocado. Todo es una estructura artificial. El lateral de la calzada... Mira qué encaje. Muy similar a las estructuras que observamos en la civilización inca. Por los ángulos. ¿Ves cuántos ángulos tiene? Sí. El problema es que no puedes evaluar todos los vestigios arqueológicos de un plumazo. No sirve con decir... Todo lo que existe en el carmel... No. ...es obra de la casualidad de la naturaleza. No, no. Así estáis haciendo mucho daño a la verdadera ciencia. La verdadera ciencia se rige bajo hechos objetivos. No bajo teorías indemostrables. Ese es un hecho objetivo. Arquitectura megalítica. Enormes megalíticos. Aquí tenemos una figura zoomorfa con la cabeza orientada hacia la derecha. Mirad el basamento. Para descartar que se trata de cualquier tontería. ¿Veis el encaje? Esta es la cabeza orientada a la derecha. Observad cómo se trata de arquitectura megalítica. Fíjate la dimensión que tienen estos bloques. ¿Has visto este conjunto de lajas dispuestos verticalmente? Sí. Uno, dos y tres. Y se trata de módulos independientes. Si algún geólogo afirma que se trata de simples rocas vulgares sin interés cultural, yo le invito a que venga a debatir aquí conmigo. También invito a todos los arqueólogos o historiadores que nieguen que se trata de arquitectura megalítica. La orientación orientada con la montaña de Montjuic, con el mar Mediterráneo y con el curso del sol, de la luna y de los astros. Vestigios de un mundo prehistórico que han perdurado en el siglo XXI. Arquitectura megalítica. Arquitectura megalítica. Mira esta, qué pasada. Sin marcas de percusión en superficie. ¿Ves alguna marca? Nada. Aquí tenemos la hornacina votiva. Fíjate cómo está perimetrado el centro sagrado. Cazoletas en disposición vertical. Y parece ser que se trata de petroglifos. ¿Ves conjuntos de incisiones lineales? Aquí mismo hay... Sí. Se trata de petroglifos. Pero claro, si ya es complicado hacer entender a los arqueólogos y a los geólogos que se trata de arquitectura megalítica, decirles ya que también tienen petroglifos. Es complicar aún más las cosas. Tendría que ser más claro. Fijaros dónde asienta. Se trata de un paisaje de origen cultural y no de un paisaje de origen geológico. Os habéis confundido. Y esta es la realidad. Por mucho que queráis negar la realidad. Más vestigios de la calzada prehistórica. Queda claro, ¿no? Que es una calzada. Pues está así. Ya lo creo que sí. Se trata de una superficie sacralizada. Se trata de altares. Aquí tenemos la pileta. Y ahora vamos a mostrar la orientación para descartar que se trata de cualquier casualidad. Siempre la misma orientación. Igual que los altares que se hallan en Montjuic. Otro altar. Altares de diseño orgánico. Y otra vez la orientación. Hoy este apunta a la montaña de Montjuic, ¿eh? Sí. Y en Montjuic hay altares que están orientados hacia el Carmelo. Estamos en la cota máxima de altura del Carmel. Y aquí tenemos un gran conjunto de altares. Aquí tenemos una pileta, que es un elemento litúrgico. La orientación. Y aquí tenemos altares. Orientados con la montaña de Montjuic. Aquí tenemos una pileta en forma triangular. Aquí tenemos otra pileta. Y aquí tenemos estos rebajes, que también forman parte de los elementos litúrgicos de los altares. El turó del Carmel representa el Axis Mundi, el ombligo del mundo. Y aquí tenemos otra pileta. Y aquí tenemos otra pileta. Y aquí tenemos otra pileta. Gracias por ver el video.